Estoy en comunicación con mi amigo, el técnico Luis Manuel Blanco, que actualmente está dirigiendo en Gibraltar. Luis, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, ¿cómo andás? Te podría decir que entraste a la historia grande del fútbol de Gibraltar. Tu último equipo era el Moncalpe, lamentablemente te agarró COVID, hubo la pandemia, y ahora vuelves a dirigir también un equipo importante, el College. Que, dicho sea de paso, esta fecha va a enfrentar a Moncalpe. ¿Qué nos puede decir de lo que significa el fútbol de Gibraltar? Bueno, es una, como todos sabemos, una Premier League, prácticamente es otro país que está a frontera con España. Es una liga importante porque está dentro de la UEFA, pertenece a Inglaterra, y son los equipos que clasifican a la Champions, a la Europa League. Y es una liga en formación, una liga que está creciendo mucho, y bueno, contento porque con algunos temas personales, de papelería o que tenía que hacer en España, tuve la posibilidad de que esta gente del College haya querido que, bueno, que sea el míster, como dicen acá, el entrenador de este equipo, ¿no? ¿Qué nos puede decir del respeto que generan los técnicos argentinos? Porque tú dijiste en el Dinamo Tirana, en Albania, en la selección de Indonesia, en China, además en nuestra región, en Paraguay, en México, en Costa Rica, porque ahora se está hablando que la selección de México puede asumir el argentino Diococa, en Ecuador se habla mucho del argentino Gareca. ¿Qué nos puede decir de la importancia de los técnicos argentinos? Bueno, siempre el técnico argentino fue bien valorado, mucho más ahora siendo campeón del mundo, ¿no? O sea, ponen esa atención hacia los jugadores, hacia los entrenadores, por eso hay muchos entrenadores argentinos que están actualmente dirigiendo seleccionando, y con futuro de dirigir algunas más, así que creo que es importante. Y además tengo argentinos que están dirigiendo, o que van a dirigir cosas muy importantes, como Ramón Día, que va a dirigir la final del Mundial del Club. Exacto, exacto, eso es algo importante. O sea, yo creo que ser campeón del mundo ayuda a que todos se den cuenta de cómo trabaja la Argentina, no solo en el momento fundamental, que es un Mundial, sino en el recambio. Hay que trabajar mucho en el recambio. Hoy Argentina seguramente está trabajando en ese recambio que puede haber de acá a ocho años, que calculo que son dos Mundiales más que estos jugadores pueden darnos mucho más o darnos lo mismo que nos dieron, ¿no? Así que creo que es importante eso y que el mundo sepa que cada vez estamos trabajando como para dar al mundo, y vale la redundancia, de lo que realmente hacemos nosotros los argentinos como entrenadores, como jugadores, como directores deportivos. Creo que es importante, ¿no? Otro tema también importante que demuestra que ya estás en la historia grande del fútbol de Gibraltar, no solo por estar dirigiendo ahora el cole y ante el Molcalpe, sino que vas a presentar tu libro, tu libro que se presentó con éxito en Argentina, Mendoza, que esperemos que la próxima presentación, la tercera, sea en Buenos Aires, ya que hay mucha expectativa del libro El Fútbol de Blanco. ¿Nos podés comentar un poco sobre este hecho histórico, que un técnico argentino presente un libro de fútbol en Gibraltar, que recordemos que es un país de habla inglesa? Sí, es importante, importante porque uno ya es el segundo equipo que está dirigiendo en este país, y bueno, presentar el libro para mí es importante porque uno deja recuerdo de su paso en su momento por este Gibraltar y su liga. Así que, contento, esta presentación va a ser el día, calculo, la primera semana de marzo, están trabajando Leo Vela y Keile Napoli. Leo Vela es uno de los entrevistados del libro, recordemos. Exacto, exacto, exacto. Es uno de los entrevistados del libro y que está trabajando conmigo en este club, ¿no? Y bueno, como dije, están en ese proyecto de organización para que se pueda presentar e invitar a toda la gente del fútbol. Y no hay que descartar que en un futuro el libro se traduzca al inglés, porque la presentación va a ser del libro original, la primera edición, que es en castellano, pero no hay que descartar que si genera tanto interés como está generando previo a la presentación, se traduzca a inglés para tener más facilidad de lectura. Sí, seguramente, seguramente que va a ser así, y bueno, lo importante es que el libro se presente, que es lo que a uno, es lo que volcone en ese libro de momentos difíciles y una biografía que hace a uno de su carrera, ¿no? Así que esperemos que seguramente va a salir bien y contento, ¿no? Disculpa, que aclare, no solo tu biografía, sino que hay una sección que se llama Dicen de Blanco, que hay testimonios de técnicos campeones del mundo como Menotti, Basile, técnicos que disputaron mundiales como Martínez y Gareca, que hablan muy bien de ti como entrenador y sobre todo como persona. ¿Qué nos puedes decir de respeto que tienes muy bien ganado por tus colegas? La verdad que muchas veces nos encontramos en mis comienzos, más que nada con estos técnicos que obviamente todos tienen pergaminos y que después entrevistados digan realmente lo que piensan de mí y bueno, más allá de lo profesional, sino como persona y a mí también me hizo muy bien saber que no solo en el fútbol podés ser un buen, malo o regular entrenador, sino más que nada dejar en la memoria lo que uno es como persona, ¿no? Así que contento, gracias también a ti que has colaborado muchísimo, muchísimo en todas estas entrevistas, en todo lo que es el libro y bueno, creo que es algo que no me voy a olvidar nunca. Muchas gracias Luis por tu palabra, ojalá que se pueda seguir trabajando el libro, porque es importante plasmar el testimonio. A veces la gente del fútbol, por las grandes responsabilidades que tiene, porque recordemos que tiene mucho esfuerzo físico, psicológico, o sea, hoy en día el fútbol es una competición de alto nivel y requiere mucha concentración, mucho entrenamiento, mucha práctica, a veces se descuida la parte intelectual, académica, y es importante dejar testimonio. La última pregunta con respecto a Argentina, tú eres un referente, sobre todo en Platense, en Platense te ama, ¿qué nos puedes decir del buen comienzo de Platense, de Platense de Palermo, que empató la primera fecha en Vicente López 2 a 2 con News, ahora ganó en Avellaneda 2 a 1 a Independiente, seguramente por las probabilidades de que va a ganar Atlético Tucumán, que Atlético Tucumán, si bien hizo una campaña extraordinaria el año pasado, ahora está mal, ¿qué nos puedes decir de este club que tanto quieres y tanto te quieren? No, que me alegra muchísimo, estoy al tanto de esos resultados que vos comentás, y realmente me alegra por el comienzo, es importante el comienzo porque es una inyección para saber que se puede, que se trabajó bien, que siempre falta un poquito más, que se va, pero que ese es el camino, así que tengo mucho aprecio a Martín, a Palermo, porque no solo fue un referente nuestro del fútbol argentino, sino también por lo caballero que es como persona, y me alegra muchísimo que le vaya bien, y más que nada en un club que uno lo vio nacer como entrenador, ¿no? Hay una frase en el tango, una frase muy popular que dice, siempre se vuelve el primer amor, ¿te gustaría tarde o temprano volver a Platense? Sí, sí, me gustaría, sí, claro, me gustaría volver, no importa a veces si es como entrenador, como un coordinador, pero aportar a tanto que me dio Platense, que me vio nacer como, o me dio la posibilidad para crecer en esto y estar todavía vigente, así que, claro que me gustaría. Muchísimas gracias Luis, suerte en Gibraltar, un abrazo grande. Gracias Juan, un abrazo. Para más información, por favor, suscríbanse al canal de YouTube. Muchas gracias.